¿Cuál es la situación hoy con los chicos que están pidiendo banco en el CPM6? Es la misma situación desde el primer día. Nada más que ahora somos 19 chicos que se han quedado sin lugar. El resto los han ido absorbiendo los otros establecimientos, los otros colegios. Y bueno, llama la atención la negatividad del Centro 6 de no querer inscribir más cuando nosotros tenemos bien la matrícula de cada escuela y la cantidad de cursos que se van a crear. Entonces estamos viendo que se le da prioridad a otros y no a nuestros hijos que son ingresantes al nivel medio. ¿Y ustedes lo que están pidiendo es que se les dé el derecho a elegir en qué escuela van a estudiar? Nosotros estamos pidiendo el derecho a elegir, pero porque nos corresponde por el radio geográfico. Eso es lo que estamos pidiendo. Y acá nos ningunean, nos basurean porque nos mienten. Nadie nos da una respuesta y andamos dando vuelta para ver que nuestros hijos tengan un lugar. La Ley Nacional de Educación garantiza el derecho a estudiar a los hijos. Y es obligatoria en la provincia de Neuquén, ¿no? Es obligatoria en la provincia de Neuquén. La Constitución Provincial está diciendo que los chicos tienen que estudiar. Entonces acá nos encontramos barrera desde la directora del CPM6, la supervisora encargada del nivel medio, gente, el señor Doracio, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el señor Policani, que es el... El vocal por la comunidad. El vocal por la comunidad. Nadie nos da respuesta. Estamos solos y a la deriva. Estamos peleando. Nos vamos a hacer escuchar. Si es necesario, en los medios nacionales. Gracias. ¿Me están llamando? Sí, sí, vamos.